¡Hola amigos y bienvenidos a otro Tuto Martes! Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a hacer un boceto de un puma. Comenzamos dibujando la forma general de la cabeza que es bastante circular, aunque esta no me está quedando como un círculo para nada, pero está suficientemente bien. Luego la dividimos a la mitad con una línea vertical y un poquito más arriba de la mitad con una horizontal. Bueno, en realidad estas líneas no están exactamente vertical y horizontal porque la cabeza va a estar ligeramente inclinada. Después trazamos el cuello que es como del mismo ancho que la cabeza, indicamos el cuerpo y dibujamos la pata muy simplificada con unas cuantas líneas. Boseteamos los ojos, la nariz y la boca sobre nuestras líneas guía. Luego las orejas triangulares hacia los lados. Sus ojos son pequeños y por debajo de ellos tenemos la nariz y el hocico. Con una forma así y le agregamos la mandíbula inferior. Muy bien, ese fue el boceto general. Ahora comenzamos a agregarle más detalle y a hacer el sombreado. Ellos tienen una línea oscura que sube por el centro de la cabeza y dos pequeñas manchas por encima de los ojos. Le hacemos algunos pliegues a la piel que a veces tienen y dibujamos la pata, la hice un poco más grande que en la realidad para que diera la impresión de que viene hacia nosotros. El sombreado lo podemos lograr a base de líneas muy cortas para también representar la textura del pelaje. Los lados del hocico los tiene bastante oscuros pero hacia el centro se hace casi blanco. Y oscurezca un poco más esta línea que te había comentado por el centro de la cabeza porque al hacer el sombreado se nos perdió. Los pumas son fabulosos. Para este pequeño boceto estoy utilizando lápices que tienen la puntilla compuesta de una mezcla de polvo comprimido de grafito y de carboncillo. Así que se sienten y pintan entre un lápiz de grafito y de carboncillo. Le dibujamos los bigotes. Y voy a poner el enlace a estos lápices en la lista de materiales en la descripción bajo el video. Le damos los últimos toques y listo! Si te gustó por favor dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Arte Divierte. Ya sabes en donde puedes seguirme, los enlaces están aquí abajo. Y yo te veré el próximo martes. ¡Gracias!